Esta era la reacción de Kylian Mbappé en el primer gol de los tres que le marcó el Mónaco en esta jornada al PSG. Un Mbappé contrariado o confundido se sacaba la camiseta y el buzo mientras caminaba al banquillo, después nuevamente se ponía la camiseta parisina para volver a la cancha. El lenguaje corporal del jugador es claro, no está cómodo con la situación del PSG y este 3-0 ante el Mónaco en la liga francesa sin duda puede ser el desenlace final para la etapa de Pochettino en el banquillo. Sin Messi pero si con Neymar y Mbappé en cancha, el PSG cayó 3-0 en su visita al Mónaco con doblete de Ben Yedder y otro de Kevin Boyant. Pero Mbappé no solo habló con su lenguaje corporal, también dio la cara tras la derrota y aseguró. El objetivo es buscar el décimo título de liga, el resto no importa, aunque ganemos 8-0-9-0, la gente seguirá pensando en la Champions, debemos seguir siendo profesionales y respetarnos unos a otros, debemos respetar a los aficionados que nos apoyan, a la gente y a nuestras familias, tienes que respetarte a ti mismo si tienes un mínimo de estima por lo que haces. De esta manera el PSG encierra su mes más difícil de la temporada, eliminados de la Champions League y en la última jornada de liga de este mes goleados 3-0 ante el Mónaco. Si Pochettino termina la temporada, le quedan sus últimos 3 meses en París sin lugar a duda. ¡Suscríbete!